¿Qué es la investigación de la investigación de la investigación? Es que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, es un organismo que tiene como objetivo principal dos cuestiones. En primer lugar, el mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales. Y en segundo lugar, la promoción de la cooperación entre todos los estados en un pie y otra. Esta promoción de la cooperación entre estados apunta de que hay una serie de problemas a nivel internacional que no pueden ser afrontados a nivel individual. Tal es así que no solamente hablamos de una interdependencia global en lo político, sino también en lo económico. Y este tipo de problemas internacionales a los que hago alusión pueden ser ejemplificados por el flujo de los refugiados, mismo por la cuestión de los derechos humanos y también por la cuestión del desarrollo. Es así que la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 emite la Declaración del Milenio y en esta declaración impone ocho objetivos que son retos o desafíos que enfrenta hoy por hoy la humanidad con plazo de cumplimiento al año 2015. Estos ocho objetivos son los que ustedes pueden observar en la jirimina y el particularmente con el que yo voy a trabajar es el tercero de ellos, promover la igualdad de sexos y el empoderamiento de la mujer. En el propio documento de la Declaración del Milenio, los estados partes que han firmado mencionan que tanto la igualdad de sexos como el empoderamiento de la mujer son dos instrumentos en pos del desarrollo sostenible. Dentro de este tercer objetivo de desarrollo del milenio se impone una meta y esa meta es lograr la igualdad de sexos en la matriculación de la educación primaria y secundaria al 2005 y se extiende a todos los niveles de la educación al año 2015. Tanto la igualdad de género como el empoderamiento de la mujer son considerados primero derechos humanos y segundo como aspectos de buena salud de las naciones. También es cierto que la crisis global del año 2008 ha hecho que la situación de la mujer en términos de empleo, en términos de mercado, se haya visto bastante perjudicada en relación a lo que es la situación del hombre. Primero porque se reintisó todo el mercado laboral y segundo porque después, si bien a partir del 2010 comienza a darse una recuperación paulatina, lo cierto es que la recuperación del mercado femenino ha sido en términos mucho más lentos que en el mercado masculino. Ya de por sí también el PENU, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, había determinado que la igualdad de sexos y el empoderamiento de la mujer son efectivamente derechos humanos y que aparte deben ponerse la transversalización de la perspectiva del género en todos los programas y en todas las políticas que tienen que tener en cuenta los estados, sobre todo teniendo en cuenta que esto, que la declaración del milenio tuvo como formantes a todos los estados que conforman Naciones Unidas, ¿cierto? No obstante, cinco años antes, es decir, en el 95, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se adopta la plataforma de Beijing en donde se habla de la igualdad de mujeres y hombres como una cuestión también de derechos humanos, como una cuestión también de justicia social y aparte hace una introducción a lo que es un enfoque integral del desarrollo. Este desarrollo visto desde el enfoque integral debe ser entendido como crecimiento, igualdad dentro de hombres y mujeres, justicia social, conservación y protección del medio ambiente, participación, paz y respeto por los derechos humanos. Me interesa que se tenga presente este enfoque integral del desarrollo como para después ir entendiendo por qué el empoderamiento de la mujer en términos actuales, la crítica que se le formula al tercer objetivo de desarrollo del milenio, este de promover la igualdad de sexos y el empoderamiento de la mujer, es que no se estipuló un objetivo solamente para la igualdad de género y seguramente esto vaya a ser tenido en consideración para la formulación de los próximos objetivos de desarrollo del milenio o de la agenda post-15 como se tiene. Bien, entonces para entender todo esto deberíamos hacer una breve introducción de lo que es el género. Bueno, mientras el sexo alude a la cuestión biológica el género efectivamente es una construcción social. Se trata de los comportamientos esperables tanto para hombres como para mujeres y tienen que ver con los derechos las obligaciones y los roles que ejercen en la sociedad. Tiene tres aspectos fundamentales el género. Primero que no es neutral, o sea que es valorado de diferentes formas si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. Segundo lugar que implica diferencias de poder porque tiene que ver con las decisiones de vida, ya sea en términos del propio cuerpo, ya sea en términos de ideología o mismo de religión. Y por último no es estático ni inmutable ¿por qué? Porque al ser socialmente construido difiere según el territorio donde nosotros nos ubicamos. Tiene como función principal la de organizador principal de la sociedad al igual que las castas como antes Lucía venía hablando. Y también da cuenta del prestigio del estatus que se mantiene en una determinada sociedad. No obstante, el solo crecimiento económico de una sociedad no eliminará las cuestiones de género. ¿Por qué? Porque dentro del género hay aspectos culturales que son sumamente relevantes. Ahora bien, ¿qué entendemos por desarrollo? Y en total consonancia con lo que venían diciendo mis colegas con anterioridad, hablamos de un enfoque integral del desarrollo el cual no está visto estrictamente de una perspectiva económica. Hablamos en términos de amar y hacer, es decir, entendemos al desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales. Porque este desarrollo lo que implica es la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, ya sea la pobreza, ya sea estados tiránicos, la escasez de oportunidades económicas, etc. Es decir, que conseguimos el desarrollo como una libertad y como un sentido amplio. ¿Por qué? Porque no nos estamos limitando al entendimiento de la cuestión como algo estrictamente económico. Hay una serie de actividades que no son contempladas en lo que es el cálculo del PBI y que también tienen que ser consideradas para el desarrollo. Y por último, el empoderamiento. Ya poco decía que el poder estaba presente en todas las relaciones de poder, ¿no? Y el empoderamiento lo que tiene que ver es con un proceso de cambio en las relaciones de poder porque es la expansión de la libertad o de la habilidad sobre la propia vida de la persona. Tiene que ver con el control de los recursos, de la ideología y de las decisiones propias, con superar barreras que hacen a las elecciones estratégicas de vida. Eso es un concepto muy importante de lo que es el empoderamiento, ¿no? Porque tiene que ver, puntualmente con la mujer, con lo que es el matrimonio y la planificación familiar, lo que tiene que ver con la profesión, lo que tiene que ver con el trabajo. Es multidimensional precisamente porque tiene que ver con los aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, con la familia, con la educación. Y es un concepto relacional dado que tiene que ver con la relación de la mujer con el medioambiente en donde ella se maneja. Tanto Naciones Unidas, en la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como el Banco Mundial, han identificado el empoderamiento de la mujer como una herramienta para efectivamente medir todas las políticas públicas de los países. Y aquí es muy importante la actuación de las instituciones formales dentro de cada país en particular porque son las que formulan las leyes, las normas, las regulaciones y en base a esto vamos a estar hablando de empoderamiento o no. Hay una cuestión muy importante respecto del empoderamiento, es que el grupo, por eso se habla de control de recursos y ideología, es porque el grupo que está desempoderado toma conciencia de su situación y toma las leyes de su vida como para generar cambios. Esto es lo más importante del empoderamiento. Tiene cuatro elementos fundamentales, que es el acceso a la información, la inclusión y la participación, la accountability o la posibilidad de exigir la rendición de cuentas y una capacidad organizacional local que le permita precisamente formular estos cambios en su vida a nivel estratégico. Hablamos también de agencia cuando conversamos acerca del empoderamiento porque la propia persona es la gente, es la persona que genera el cambio. Esto, de todos modos, no es nada si no están las regulaciones y las normas y las leyes de las instituciones formales o informales también. Ahora sí, entonces, hablando de India y en términos de empoderamiento de la mujer, primero voy a referirme a lo que es el aspecto internacional y los instrumentos que obligan a India respecto a esta cuestión. Primero y principal la declaración del milenio que tuvo su lugar en el año 2000 con cumplimiento, como ya dije, en el año 2015. En segundo lugar, India es signataria del núcleo duro de seis convenciones acerca de los derechos humanos que tienen que ver con los pactos civiles, pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, eliminación de las formas de eliminación, de la tortura, contra la discapacidad, discriminación contra la mujer también, que está vigente en India desde el año 93. También forma parte de la Comisión de Derechos Humanos a partir del año 47. Ha adoptado la declaración de Banco en función de la Conferencia sobre Derechos Humanos de Viena del año 93. También adoptó la plataforma de Beijing, esta que estábamos hablando antes del año 95 respecto del enfoque integral del desarrollo. También ha adoptado la declaración de Roma, la cual habla sobre la seguridad alimentaria. Y este último documento, precisamente, determina que las mujeres tienen que tener un acceso seguro a lo que es la tierra, el agua y el crédito y el control sobre ellos. Desde el ámbito interno, India cuenta con una constitución que es la más amplia del mundo. Dentro de su articulado, precisamente, se determina la igualdad de sexos. También se impone esta igualdad como política estatal, como deber de los ciudadanos de cumplirlas, también como criterio para la asignación de cargos, como bien hablaba Lucía, también respecto del hospitalismo. India es el primer país que, a partir de su independencia, la mujer tiene el derecho de votar. Y la constitución también, no solamente que impone esta igualdad y la garantiza en términos de mujeres y de hombres, sino que además exhorta a todos los estados que conforman India a que implementen políticas en pos de esta discriminación positiva. En el año 90, también se creó la Comisión Nacional de la Mujer, la cual todavía, hoy por hoy, funciona en India. Tiene como función principal el empoderamiento de la mujer, pero también la revisión de la legislación y también recibe denuncias acerca de la discriminación sobre las mujeres. Y por último, también produce informes que son muy interesantes. También en el año 2000 tuvo lugar la política de población en India, cuyo eje transversal fue precisamente la perspectiva de género. No está en la filmina, pero también en el año 2001 se implementa la política de empoderamiento en India, la cual está dentro de lo que es la órbita del Ministerio de Mujer y del Niño. Y el año 2001 fue considerado el año empoderamiento de la mujer. Y luego, ya en el 2002, se impone la obligatoria de la educación primaria, tanto para hombres como para mujeres. Perdón, es primaria y secundaria. Sin perjuicio de esto y de los planes quinquenales que India viene desarrollando desde el año 51, de acuerdo con el empoderamiento de la mujer, entiendo que el plan quinquenal más importante respecto de esta cuestión que vengo abordando es el sexto plan quinquenal, que es el que se desarrolló entre 1980 y 1985, porque precisamente a partir de él se da cuenta que la falta de acceso de la mujer a los recursos impide el crecimiento. Sin perjuicio a esto, India tiene una serie de tradiciones culturales que van en desmedro de la situación de la mujer, muy a pesar de esta igualdad que se impone tanto a nivel interno como también a nivel internacional. India cuenta con dos problemas bastante graves que tienen que ver con la situación de la mujer. En primer lugar, la violencia doméstica. La violencia doméstica alimentada sobre todo por lo que es la práctica del adote, este monto de dinero que la familia de la mujer le paga al novio antes de la celebración del matrimonio, y también porque no solamente que para la mujer esto constituye una carga, porque bien nace, ya sabe que el día de mañana su familia va a tener que pagar un adote, sino que además porque opera como un mecanismo de extorsión aún después de celebrado el matrimonio. De hecho, en el Código Penal de India está tipificado este delito, y si se produce el asesinato de la mujer por parte de la familia, del marido, dentro de los siete años de celebrado el matrimonio, se presume que esto es a causa del adote. Y el segundo problema también que enfrenta India respecto a la situación de la mujer es lo que se conoce como las missing women, o las mujeres que no están. Este concepto alude a la alta tasa de mortalidad de las mujeres en relación a los hombres, y también a la cantidad de abortos selectivos que se practicaban una vez que la mujer se daba cuenta que estaba esperando un fetonimia. Tal es así que en el año 94 el Parlamento Indio debió emitir una ley que prohibiera precisamente las técnicas de identificación del sexo, sin perjuicio de que hoy por hoy uno va caminando por Delhi y aún continúa habiendo negocios en donde precisamente se practican ecografías para determinar esto. En términos de lo que es violencia doméstica y también de lo que es las missing women, hay un papel muy importante de lo que es el crecimiento económico o de lo que es el desarrollo. En general precisamente porque la formación y la educación y el mayor nivel de estatus socioeconómico de las personas funciona como barreras, es decir, que esto se va impidiendo. Ahora bien, para ingresar en el tema central de esta presentación vamos a hablar de la mujer rural indiana. En términos generales en India se está produciendo una transformación general, una transformación radical por el crecimiento que se ha producido y esto por supuesto que tiene que ver con las relaciones de familia, impacta en lo que es el ingreso, lo que es la planificación familiar, la fuerza de trabajo y en cómo se mueve la mujer en relación a esta cuestión. India es un país densamente... ... ... ...